La estrategia fundamental de Chile hoy día se basa en el concepto denominado disuasión, que significa enviar un mensaje al eventual o potencial adversario que los costos de una agresión militar serían mayores que sus beneficios. Pero yo creo que estamos, va a parecer ampuloso, va a parecer suelo, pero yo creo que estamos en un nivel que realmente la gente que sabe de fuerzas aéreas nos tiene en un nivel muy alto. Ellos han comprado muchos F-16 también. También muchísimos aviones tienen una flota aérea y acaban de lanzar un satélite, lo cual les da una ventaja significativa porque van a tener imágenes de todo el espacio que ellos puedan recorrer. Podemos tomar imágenes de cualquier lugar del mundo cada tres días en promedio. O sea, podemos adquirir imágenes de cualquier lugar del mundo cada tres días, cuatro días, dependiendo de la altitud que tenga el lugar. Lo que hay que ver con este satélite chileno es que es multipropósito, como cualquiera. Pero el que habla es el jefe de la FACH. Y en el área de defensa también es una capacidad que viene a acrecentar la disociación que tiene Chile con sus fuerzas armadas. Definitivamente puede captar los movimientos que van a ser las fuerzas armadas de otros países. Y eso lo hacen los países que están luchando en un desociación. Obviamente que de cualquier fuerza armada del mundo, este interés tiene la capacidad de ver lo que está haciendo el vecino. Digamos, eso cae por sí solo. ¿Este satélite chileno qué cosa provee o qué le va a dar, qué ventaja significativa le va a dar a Chile? Hay dos tipos de satélites, de comunicaciones y de imágenes. Este es uno de imágenes. Se le va a permitir a Chile tener imágenes en tiempo real. En tiempo real con una alta capacidad de resonación. 1.5. Lo que no es 1.5. Va a funcionar también para inteligencia, digamos, de Chile. Pero por supuesto. Eso es básicamente lo que va a hacer. A partir de las imágenes uno puede ahorrar inteligencia. Ya. El tema es que hay características que no las conocemos, ¿no? No se sabe qué tipo de sensores infrarrojos o térmicos pueda tener. Eso no se difunde. Pero se entiende que si es para imágenes debe ser de la utilidad. Es cierto que por el sensor. Pero digamos, eso se activa principalmente en caso de que haya peligro y conflicto. La pregunta entonces de Capón. El Perú está en pésimas condiciones militares, no tiene forma de defenderse, estamos en indefensión total. Entonces, mucho, mucho no van a comprar porque se están comprando información que saben de un país o que hay que no sabemos. Para ser realistas, ¿qué tanta ventaja no lleva Chile? Hay una gran diferencia. Pero en años. Hay una gran diferencia en lo que respecta a poder combatiente relativo, si queremos llamarlo así. Ellos están superior a nosotros bastantes veces más. Y en años para poder, nunca vamos a pensar en alcanzarlos porque nuestra meta no es la meta de ellos. Estamos tan a años luz del material que ya tiene Chile, que lo mejor es trabajar diplomáticamente porque no va a alcanzar el tiempo para estar a la mitad. El Perú no puede ni de lejos equiparar esa cantidad de armas que han comprado. ¿Para qué compramos tantas armas? La pregunta que tendremos que hacer a los peruanos es, ¿para quién, no? Y Chile tiene tres vecinos, Bolivia, Argentina y nosotros. Y usted decía ahora que hay que tener una fuerza que sea dentro de la política del Estado chileno, que parece haber sido permanente desde la época de Pinochet hasta estos días, una fuerza que sea equivalente a la de sus tres vecinos, sumados. Esa es su lógica de ellos, de lo que significa el equilibrio estratégico para asegurar la paz. Tener una capacidad militar que en suma sea superior a los tres vecinos. Claro, es un poquito como exagerado, ¿no? Exagerado en el papel, pero real en lo que estamos viendo, porque no solamente se tratan de estos aviones, ¿no? Se trata en los tres centímetros. Sumarinos, también estancas, neopartes. Es decir, la lista es larga. La lista de las adquisiciones, si bien, es larga y se ven con preocupación. Y eso también la ve con que sí mismo. Es que los peruanos no podemos repetir la historia, ¿no? De la improvisación. Habría que preguntarle a Chile para qué se prepara, para qué compra tantos tanques, tantos aviones, si tiene en el Perú un país que cada año el presupuesto de defensa disminuye. Pero tratar de acercarnos a lo que tiene Perú. En realidad... ¿Perú tiene más que nosotros? Mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros. Y tenemos material obsoleto que tiene que ser... Chile es el país que más invierte en la región en armas. Invierte casi más que Colombia, que está en una guerra permanente. En relación al PBI, que es más alto que nuestro PBI, alrededor del 4%, 3.8%. Todos los años, ¿no? Todos los años. Nosotros estamos en el nivel de 0.98%. Estamos viendo la escalada armamentista que viene teniendo Chile desde hace muchos años atrás. Y que, como digo, no es cuestión exclusiva de este gobierno, seguro, de este gobierno actual de Chile. Es política del Estado chileno mantener una fuerza armada, una defensa nacional bien organizada, efectiva y suficientemente poderosa. Si juntamos todos estos elementos, ¿son una potencia? Lógico. ¿La potencia en Latinoamérica ahorita? Lo que voy a repetir, ¿no? Ellos... La sinergia se genera a partir de la combinación de varios elementos. Tienen equipo de tierra, tienen equipo de mar, tienen equipos aéreos y ahora tienen equipos satelitales. Todos interconectados por el satélite. Todos interconectados por el satélite, que le da una ventaja importante, ¿no? Es la enorme obsesión que hay en el debate público por las armas, quiero decir, está en la conciencia pública, en la conciencia de los medios, la idea de guerra, armas, militares, armas, ¿no es cierto? Y mi sensación es que en esta historia las armas son el último problema, ¿no es cierto? De que no se está perdiendo en el BRAE o evitando los avances, dejando de evitar los avances del sendero luminoso por falta de armas o porque hay un desbalance de armas. Yo dudo mucho que lo que decida una guerra Perú-Chile, por decir algo, sean las armas. El tema son las personas, el tema es la calidad del soldado, la calidad del oficial, la calidad de la estrategia, incluso hasta la calidad de la comida, si quieren. Convertido en un energúmeno, este mayor del ejército, la espanta de su mesa ya arremete contra un periodista porque lo grabó bebiendo licor uniformado en una cebichería de Cajamarca. Este es el instante cuando ingresan los periodistas y sorprenden al oficial del ejército y varios subalternos, entre ellos dos mujeres, todos uniformados, tomando cerveza. Bueno, pero está bien, si no se supone que están con el uniforme, no deberían estar tomando, ¿no? Apoyados por la policía, el oficial y los subalternos del ejército escaparon por las casas aledañas. Y entonces el tema de las armas ha disimulado todo. Bueno, con eso quiere decir que vamos a perder cualquier guerra inevitablemente, entonces, porque si se trata de la calidad de las personas y tenemos un conjunto de militares incompetentes e ineptos que cometen cada error más grande que el otro en el BRAE. Está aumentando de manera exponencial. Aquí da un ejemplo concreto. Combustible para helicóptero depositado en la base de esa tipo. Se compró un combustible para que esos helicópteros hagan sus labores, ¿verdad? Y fue vendido clandestinamente, por lo menos, a un grifo en Pichanaki, con el destino final de las pozas de maceración del narcotráfico. Fíjense, la gasolina para que los militares puedan rondar la zona en el helicóptero y se utiliza finalmente para las pozas de maceración como insumo para producir pasta básica o, finalmente, el producto final o caída. En reiteradas oportunidades hemos escuchado que incluso cuando en algún momento pasan por una situación difícil, las naves no tienen gasolina para poder ir al rescate de una manera inmediata. Ese es otro tema, ¿no? O sea, hay austeridad en todos esos temas. En el BRAE estamos luchando contra el narcoterrorismo y la prioridad es esa. Y ahí tenemos que mentalizarnos, ahí tenemos que enfocarnos, ¿no? Y es doloroso ver, pues, que helicópteros que tienen que utilizarse para otras cosas y que tienen contadas las horas de vuelo, porque no es fácil mover un helicóptero, no hay recursos suficientes, se estén utilizando para este tipo de cosas, pues, que son en todo caso secundarias. Que no necesariamente, pues, llevar o convertir los ejércitos, los cuarteles en sitios, pues, de parrandas y de tecnocumbias y de cabareteras, ¿no? Sobre todo que además se han estado presentando esta semana también algunas denuncias, ¿no? Incluso en 24 horas, la falta de municiones, respuestas rápidas a algunas acciones. Entonces, ¿qué pasaría frente a un ejército de verdad? Sería un desastre. En el 2008 mataron 20, en el 2009 29, en el 2010 10 y en el 2011 11. En lo que hace un total de 70 fallecidos entre oficiales y personal subalterno de la Fuerza Armada. Muertes que nos llevan a preguntarnos si acaso estamos perdiendo la guerra en el BRAE. La estrategia del Comando Conjunto es que reducirle el terreno donde estaba Sendero de 30.000 kilómetros cuadrados a 5.000 kilómetros cuadrados. Pero cuando hace dos, tres días han sido muertos dos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos han sido muertos en la provincia de Satipo. Habría que preguntar si esas zonas están dentro de los 5.000 kilómetros cuadrados que decía la Fuerza Armada o no. Si uno hace el seguimiento y alguien lo estará haciendo de los titulares del diario La Razón, se va a encontrar, ¿no es cierto? Esta mezcla de... que es muy graciosa porque un día el Perú está desvalido, no tiene defensa, va a ser liquidado por los chilenos. Dos días después compran dos lanchas patrulleras. Chile tiembla frente a las patrulleras peruanas. Y entonces es un juego, ¿no es cierto? De ir alentando el miedo por un lado y la compra por el otro. Y entonces es un juego, ¿no es cierto? De ir alentando el miedo por un lado y la compra por el otro. ¿Cuál será el entrenamiento de ellos? Porque es que una cosa es tener el encargo y otra cosa es tener el software. Lo importante es tener una buena comunicación. Pilotos entrenados, buenas tácticas, buen entrenamiento. ¿Y en comparación a los peruanos, cómo estamos? Tío, ¿para quiénes son los monstruos militares en Sudamérica? Es muy fuerte Brasil, muy fuerte Venezuela, Chile y Colombia. Colombia tiene un ejército muy fuerte. ¿Es verdad que Chile está armado lo suficientemente para tener una multiguerra? La tiene... Chile ha logrado... ¿América Latina? Chile para garantizar su paz ha logrado una capacidad militar superior a los tres vecinos fuertes. Perú fue el país históricamente más desproporcionadamente armado en Sudamérica. Introdujo a los aerosólicos antes que nadie. Introdujo a las explosiones aeromóveis antes que nadie. A las explosiones especiales. Introdujo a los tanques en grandes cantidades antes que nadie. A las explosiones aeromóveis antes que nadie. A las explosiones aeromóveis antes que nadie. Pero más allá de eso, yo quisiera contarles algo en los últimos 100 años también. Y es lamentable decirlo, pero solamente durante regímenes militares. O regímenes democráticos liderados por militares. Es que la Fuerza Armada es equipado. La compra más importante fue en la década del 70, ¿no? Cuando se tuvo una visión clara e integral con carácter estratégico de lo que eran las Fuerzas Armadas y cuál debía ser su equipamiento. Los tanques que se emplearon en la campaña del 41 fueron comprados por Benavides. Marical Benavides. Luego, de ahí no se compran sino hasta el 50 en la época de Odría. Se compran los AMX franceses. Luego en 70 se ha habido el equipamiento militar en base a... En el primer gobierno de la UNDE no se quiso comprar avión en su modo. Es una excepción. Yo creo que la UNDE fue un bastante más vicioso político que otros presidentes. No se compraron los Mirage, los 25 Mirage que luego los vendieron. Vendieron la mitad, ¿no? Eso fue en el segundo, sí. En el segundo gobierno. Y luego de eso no ha habido esfuerzo de equipamiento. Y al final de siglos se hizo una compra en urgencia. Y muchas veces recurriendo al mercado negro y pagando los precios exorbitantes que luego pasan la factura. Verificando a través de la historia vamos a descubrir que de repente el problema es que no tenemos una cultura de defensa comúnmente entendida en la sociedad. Las compras militares importantes se han realizado básicamente en gobiernos militares, en regímenes democráticos liderados por militares. Con la excepción del arquitecto Graúnde que sí hizo una compra importante en avión en Mirage. Las adquisiciones no han sido pues de manera coherente ni consistente, ¿no? O sea, hemos comprado a veces en urgencia y comprado mal. Y ellos han sido escrupulosos de respetar su plan Alcázar o sus planes equivalentes en su armada o en su fuerza aérea. Bueno, el plan de reconciliación de las fuerzas armadas chilenas empezó antes. En el 95 es el inicio, ¿no? Por ahí empezó en la década del 90. El año pasado... Son la potencia bélica más importante, bueno, Brasil seguramente lo sea, pero ¿de dónde viene Chile? Por el volumen, pero en capacidad lativa Chile tiene un equipamiento extraordinario en este momento. ¿Superan a Argentina y a Brasil? No, 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 definitivamente. O sea, estamos hablando... Está en el primer nivel de Sudamérica, considero yo. Bueno, yo tengo la mejor impresión de las fuerzas del Perú, ¿verdad? Perú tiene alrededor de 80 aviones de combate, nosotros tenemos alrededor de 40 aviones de combate. Eso te da una idea de la relación. 46 aviones. Es una flota impresionante. La segunda en la región después de Brasil. Después de Brasil.